Soy Jesús Barrobero Mateo, natural de Burgos, pero incardinado aquí en Madrid. Y estoy en Perú, en un sitio que se llama Samanco, es de la diócesis de Chimbote, al norte de Lima, en la costa. Es un pueblo de pescadores, chiquito, con cuatro anexos, cuatro poblaciones pequeñas, y ahí estoy ya cinco años. Pero en Perú ya llevo, sumando todo, treinta años. Yo la primera vez llegué, ordenado en el año 74, al vicariato San Francisco Javier, y ahí estuve 16 años. Nueve años en San Pablo, diócesis de Cajamarca, y los cinco que llevo ahora en Samanco. Estoy contento, agradezco a Dios la salud me acompaña, todavía. Y, bueno, estoy de vacaciones ahora, quedan unos dos años, y nada, con mucha ilusión de seguir haciendo lo que podemos, extendiendo el reino de Dios, y anunciando la buena nueva. Como hacemos en todas partes, pues, ¿no? Yo creo que ya las diferencias no son tan grandes de unos y de otros. Esto es todo lo que, por lo que no es así.